Supervisan en Jalpa de Méndez Mercados Públicos. Jalpa de Méndez, Tabasco, a 12 de diciembre, de 2013. El subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en el Estado, Agustín Díaz Lastra, visitó el mercado público profesor Daniela Santos García con el fin de aplicar encuestas a locatarios y concretar el proyecto de rehabilitación de este centro de abasto popular, y en donde fue enterado de la problemática que afecta a los pequeños comerciantes. Acompañado del Director de Fomento Económico y Turismo del Ayuntamiento, Raúl González Arellano, de Pedro Rodríguez Ulin, Coordinador de Direcciones, en representación del Edil Domingo García Vargas, Marco Antonio Tosca Vásquez, Director de Ordenamiento Territorial, Obras Públicas y Servicios Municipales, Lucas Alfonso Cupir Jiménez, Coordinador de Reglamentos, Juan Coronel Pérez, Administrador del Mercado, entre otros funcionarios municipales, se realizó este encuentro con locatarios del mercado público. Ahí en la explanada del patio exterior, el subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio, Agustín Díaz Lastra, expuso que el gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez, ha encomendado atención a la situación de los mercados públicos de Tabasco, con afán de que para esto se tengan proyectos que les permitan su debida funcionalidad. Hemos estado en el diseño con la mejor estrategia para que en el 2014 tengamos una base de datos de los mercados públicos aprovechándose los programas de inversión, por eso es que tenemos que escucharles, hacer cuestionarios, para analizar la problemática y buscarles una solución adecuada para todos los mercados públicos de Tabasco, remarcó. Funcionarios del Ayuntamiento, Obras Públicas, precisaron que se integre el proyecto de rehabilitación del mercado público, por lo que en esta reunión también aceptarían algunas propuestas o sugerencias. Carmen López Méndez, integrante de la Unión de Locatarios del Mercado Público, hizo entrega al funcionario estatal de la copia del documento entregado al entonces senador de la República por Tabasco licenciado Arturo Núñez Jiménez, y mediante la agrupación política José María Pino Suárez, en donde se le solicitó su apoyo en lo que respecta al mantenimiento del mercado, promoción de la actividad comercial en esa zona de la ciudad y proyectar al mercado como centro de abasto popular. En esta reunión varios locatarios de viva voz enteraron al subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio, de las deficiencias y necesidades en el mercado público jalpaneco, luego de levantar encuestas realizó un recorrido.